Música Bueno, ahora vamos de regreso para donde tenemos el curso aparcado, en Istán Ahí está Que nos queda todavía unos pocos de kilómetros Que maravilla Qué sendero más guapo, duro pero guapo Sí señor, ahí con el pepito, míralo, ahí está No se pierde el tío, con las ganas que yo tengo para irme en el campo y no se pierde Aquí yo Bueno, ahí tiramos Tendero y están cogen Vamos por allá Tendero y están cogen Tendero y están cogen Ahora cogemos la otra cara, la bajada de Paisán, la otra cara de la montaña, Río Morino, vamos, buscando el Río Morino. Este vídeo va a ser largo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No voy. Y son las 4 de la tarde. No sé cuánto vamos a llegar, pero bueno. Las 4 de la tarde ya. Mira, que disfrute. Esto es disfrute, señores. A ver si vemos alguna cabra montesa, coño. Por allá, ahí va uno, míralo. No, no, esto no. Esto son palabras mayores, esto no es, esto no lo hace cualquiera. Pepe. Y, por ahí va uno, míralo. Y, por ahí va uno, míralo. con una tormenta de agua no se puede venir por aquí, todo peligroso va por aquí, el camino que habrá hecho, tiene que correr el agua, tela marinera, tela del Quilón que sí, bonito es todo macho, mira que bonito, es lo más que hemos salido temprano, es lo más que es el cañón tío, es lo más que es el cañón, esto aquí te coge una tormenta de agua y tenemos que salir ensando hostia, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver esta vez, vamos a ver si es el cañón, vamos a ver si es el cañón, ¡Suscríbete! 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 ¡Ya va! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete! 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 Gracias.